Hola muy buenas a todos y continuamos con donde lo habíamos dejado en Spec Ops Justamente estamos por donde lo habíamos dejado al final del anterior episodio Tranquilo Lugo, no podríamos haber hecho nada No me digas que me tranquilice, no sabemos que coño hacemos Si, tienes razón, no tienes ni puta idea si confiabas en Gould, estoy hasta los huevos de todo esto Que te den, al menos yo hago mi trabajo Eres tu el que se queda cruzado de brazos esperando a que todo se solucione solo ¿Crees que me gusta ver morir a la gente? ¿Crees que no recordaré esto hasta el día en que me muera? Tranquilos, vosotros dos, calmaos, joder ¿Qué coño os pasa a los dos? Estamos en medio de un puto campo de batalla y os dedicáis a pelearos como si fuerais críos Sois agentes Delta, comportaos como tales Ya está bien, ¿vale? Si Lugo Si señor Bien Pues prosigamos Vale Como podemos ver ya es que están un poco hechos una mierda con todo lo que está pasando Y es que realmente todo esto afecta muy psicológicamente a una persona realmente Pues parece que continuamos con un nuevo capítulo Capítulo 8, La puerta Oh oh Somos los siguientes Diría que es la puerta Adams, ocúpate del vigía He entendido Fue cuanta peña Dulce sueños, imbécil Vale, Lugo ¿A qué nos enfrentamos? A un ejército Más o menos No jodas Con los heridos de esta Tal vez igual Bien, móntalo Estás de coña, ¿verdad? Es fósforo blanco Sé bien lo que es Ya habéis visto lo que hace No deberíamos usarlo Tal vez no haya otra opción Siempre hay otra opción No No la hay Uh, qué pasada Walker, apunta y dispararemos Disponte a disparar ¿Es una orden? Sí, así es Bien Ahí va la cámara Cámara activa, señor Sistema de tiro operativo ¿Listos? Venga, comandos Voy a cargarlo Es que nada, eso es RPG Juego a mi objetivo Voy a cargarlo RPG en el traje Comandos Preparando morteros Venga Preparado, señor ¡Fuego! Recargo, señor ¡Fuego! 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 Recargo, señor ¡Fuego! Procedo a disparar ¡Capitán! Tiradores cazados ¡Muchos soldados en los lados! ¡Fuego! Recargo, señor ¡Gambis destruidos! ¡Quemadlos! Procedo a disparar ¡Capitán! ¡Fuego! Preparando morteros ¡Otro joven ha ido al norte a la trinchera! ¡Fuego! Procedo a disparar ¡Capitán! Blanco aviscado ¡Fuego! ¡Fuego eliminado! Joder Nadie se mueve ¡Ya está! ¡Es verdad, Walker! Vale ¡Se acabó! Madre mía ¡Qué masacre acabamos! Bajemos Quiero alcanzar la puerta antes de que lleguen los refuerzos ¡Se acaban de cargar a un puto ejército! ¡A un puto comando entero! ¡Buah! Madre mía ¡Fuego! ¡Fuego! ¡En serio! ¡Impresionante! ¡Deja de hablar! ¿Qué has dicho? Lo que no te es que el humo es tosido Cierra el pico Sí, vale Dios Sigamos en movimiento ¡Hay alguien ahí! ¡Estoy atrapado! ¡No siento las piernas! ¡Fuego se acerca! ¡Yo! ¡A Dios! ¡Por favor! ¡Socorro! ¡Fuego! ¡Mendío! No podemos hacer nada ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ya ha muerto! Hay que decir que realmente la ambientación que han hecho de este juego el guión y todo lo que te hace tener sentido es que es una maravilla este juegazo nos recomienda al 100% ¿Por qué? Tú te lo has buscado Estábamos ayudando ¿Qué? ¡Hostias! ¡Oh no! ¡Oh! ¿Esos son... civiles? ¿De dónde han salido? No hay campamento. Los sacaron del nido. ¿Los del Hotel de la Tormenta? No, no, no. Esos no pueden ser los civiles secuestrados. No es posible. Sí lo es. Por eso Gul te atacó a este lugar. No quería la puerta. Intentaba rescatar a su gente. Esto es culpa suya. ¡Veja la lucha a todo! ¡Lo es! ¡No es un caso! ¡Nos han convertido! ¡Ven a ser suyo! ¡No! ¡No! Hay que continuar. ¿Qué? Los refuerzos están a punto de llegar. Tenemos que continuar. Pero, Walker, tú ni siquiera... Voy a hacer que estos cerdos paguen todo lo que han hecho. ¿Me acompañáis o no? A ver... ...como que no es muchos. Aunque creas que nada te puede sorprender. Te hacen otro Zaskia en la boca. Increíble. Ahí están. Ahí están. Vale, y nos hemos quedado sin balas. Es que no tenemos nada de balas. No tenemos miedo a una bala, ¿no? No puedo comer. ¡Vale, me lo cargaré! ¡Acabad por él, joder! ¡Dime, voy a recargar! ¡Lo cargaré! ¡Grabado, pop! ¡Adiós! ¡Acabad por él, joder! ¡Aquí, otro! ¡Ataco! ¡Grabado, pop! ¡Mío! ¡Escopeta en marcha! ¡Joder, se mueve! ¡Delta en marcha! ¡Ah, maldita sea! ¡Nos puede servir un poco! ¡Hostia, no había visto esto! ¡Ha caído otro! Venga, a recoger balas. ¡Aquí me están machacando! Pues vente para acá. Yo ya estoy aquí consiguiendo balas. Nada que puedo, claramente. ¡Se están moviendo! ¡Lo bueno es que esta tiene muchísimas balas! Vale, en toda la cabola. ¡Recargo! ¡Nos tienen escapatoria! ¡Elimínalos! ¡Abatido! ¡Está expuesto! ¡Voy! Es que por aquí no ve nada. Voy a tener que bajar. ¡Un tío con escopeta en acción! ¡Movimiento! ¡Nos queda en muerto! ¡Cabrón cazado! ¡Bajan más por las escaleras! ¡Bajan más por las escaleras! ¡Bajan más por las escaleras! ¡Me están descrimandando aquí! ¡No! ¡Lo bajan más hostiles! ¡Ya no mones! ¡Ahora! ¡Voy! ¡Mi enemigo expuesto! ¡Matadlo! ¡Bajan! ¡Movimiento! Venga, para atrás Venga, chómate Se acabó, Walker Dar el puerto Bien, empezad a buscar A lo mejor encontramos algo que nos indique qué es lo que pasa Mapas, pertrechos, munición Parece una base normal No, seguro que hay algo más arriba Comprobad los cargadores A saber qué habrá arriba No será peor que lo que dejamos fuera Eh, cuidado, Lugo No, no, tiene razón Lo que ha pasado fuera no es de recibo, Lugo Pero nos vimos obligados a ello Y ya sé quién fue Madre mía, es que lo que ha pasado antes Es que ha sido mortal, eh Flipante Venga, vamos a caer Tras la puerta Preparaos ¿Qué coño? Hola Fósforo En serio Espero no volver a ver esta mierda en mi vida Fijaos Chapas ¿De quién? El alto mando de Conrad Conocía a estos hombres Oíd Aunque no mejor que yo, te lo aseguro Sabe que estamos aquí No logré inspirarlos Organizaron un motín Una estupidez en un lugar así No los coloco Hicieron lo que consideraban necesario Pero para poder mantener el orden Había que dar ejemplo Coronel Soy el Capitán Walker Capitán Walker Sí, me acuerdo de ti Kabul, me parece recordar Una actuación admirable Dada las circunstancias Coronel, por favor ¿Qué ocurre aquí? Es cuestión de supervivencia Capitán Así de claro Todo está al borde De la mismo Aunque eso ya lo sabes El resto tendrás que verlo Por ti mismo Bienvenidos a Dubai Venga Salgan fuera Capitán ¿Qué sucede Walker? Nos equivocábamos El locutor no manda en Dubai Solo es un lacayo ¿Qué insinúas? Es Conrad Todo esto es cosa suya Vale ¿Y qué hacemos? Seguirle la corriente Por ahora Sí Pues nada Parece ser que Conrad Tal y como pensamos Eso pensaba Eres osado al afirmar Que me conocías Cuando servía sus órdenes en Kabul Era un hombre honorable ¿Por qué le salvé la vida? He salvado a muchos, Capitán Y he acabado con más No entiendo nada de nada Tranquilo Ya lo entenderás Hostias Francotiradores Tranquilo, Capitán Los francotiradores no son para vosotros ¿Qué coño es esto? Es del Dubai, Capitán A esto me enfrento cada día Mi deber es mantener el orden Sin él habríamos muerto hace tiempo Es una prueba Sí Así es El civil de la derecha Robó agua Un delito capital El soldado de la izquierda Tenía que detenerlo Algo que hizo Además de matar a su familia Han muerto Cinco inocentes Porque estos dos animales No pudieron controlarse Entiendo Tenemos que elegir ¿Elegir qué? Salgamos de aquí Tiene razón Tenemos que mantenernos Al margen de todo esto Basta ya No, no basta Porque seguimos aquí Son culpables ¿Pero qué es la justicia? ¿Cómo quieres ejercerla? Es una orden, Capitán ¿Quién vive? ¿Quién muere? Júzgaros O paga el precio De la insubordinación No podemos, Walker Sí, larguémonos de aquí ¿Y a dónde vamos? Nos tienen rodeados No revolonees, Capitán Se te acaba el tiempo ¿Sabes qué te digo? Tengo que tomar decisiones así a diario No veo por qué vais a ser diferentes Que os den por culo Ataca Dios, necesito que me dores, Walker Cabrón cazado Pues nada Creo que lo hemos hecho bien Pues no porque han muerto estos dos Pero bueno, al menos Comidme ¡Que recalgo! He intentado actuar bien ¡Guau! Entendido No sabía que fueras tan insubordinado, Capitán En marcha, Walker ¿Qué ocurre aquí? Le estoy demostrando a Conrad Que no sabe nada de mí Sí Parece que tenemos mucho que aprender Sin embargo Me temo que tu elección Va a ser muy breve Capitán Recuerda que te di una oportunidad ¡Mierda! ¡Lucha concierto! ¡Le haré! ¡Que se muestran! ¡Resistir aquí y luchar! ¡RPG al frente! ¡Sesenta metros! ¡Cállate! ¡Están despierto! ¡Estoy atrapado! ¡R.P.G. del frente de una de las 10! ¡Mierda! ¡Uno con escopeta! ¡Hostil abatido! ¡Está expuesto! ¡Curidme! ¡Voy a recargar! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Me lo cargaré! ¡Uno se paga! ¡Cállate! 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 ¡Se ha caído! ¡Venga! ¡Hora! ¡Blanco abatido! ¡Coño! ¡Haz comete un bienche! ¡Haz comatido! ¡La tormenta viene hacia aquí! ¡Ya la veo! ¡Cuando llegue, he descubrido! ¡Ah! ¡El enemigo se mueve! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tenemos hostiles! ¡A la espalda! ¡Pen年 SEAO! ¡Hasta buscar un podio ahora! ¡Ja! ¡Déjala fin! ¡Volva! ¡Está expuesto a eliminarlo! ¡Me voy a descargar! ¡Aún no menos! ¡Rado! ¡Rado! ¡Necesito cobertura! ¡Atención, enemigos! ¡Atención, enemigos! ¡Más de sueños, cabrón! ¡No tienes justo encima, tío! No se ve una mierda, ni se escucha nada en el costado. ¡Atención, enemigos! ¡Ven, que se vea el gran metal! ¡Mal frente! ¿Lo veis? ¡Lo veo! ¡Vamos! ¡Atención, enemigos! Una puta pasada de fuego. Sé que me escuchas, coronel. Pon atención. Esta guerra se acabó. Dubai va a ser evacuada. Y se te va a relevar del mando. Una maravilla, en serio. Me está encantando. ¡Qué pasada! ¡Todo despejado! ¡Premaraos! ¡Nos vamos! ¿A dónde vamos? Conrad necesitaba una atalaya. Desde donde ver kilómetros a la redonda. Pues me parece, chicos, que lo vamos a dejar aquí. Más que nada porque, bueno, ya se ha hecho el tiempo y hemos completado dos episodios en uno. Así que nada, un placer y nos vemos en siguientes. Hasta la vista, chao. ¡Suscríbete al canal!